Tendría que decir en el día de hoy, dichosos los que claman al Señor, dichosos los que perseveran en su aflicción, en su dolor, en su angustia. Dichosos aquellos que de una u otra manera siempre insisten, o sea, son perseverantes en el camino de la gracia, son perseverantes en el camino de la oración o sencillamente son perseverantes suplicando, pidiendo, rogando a Dios. O sea, no podemos descansarnos de rogar, de pedir a Dios porque Dios nos hace experimentar momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de soledad, momentos de oscuridad para entonces un día poder entrar en la luz. Hay momentos que siempre estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo y sentimos que Dios no nos escucha y sentimos que Dios no está cerca o sentimos que Dios no nos hace ver lo que le pedimos. Eso nos pasa y eso, aunque nos pase, aunque veamos que no salimos de la oscuridad, aunque veamos que no podemos entrar a momentos de paz, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir clamando. No te canse de pedir, no te canse de rogar a Dios que el día menos pensado Dios te concederá lo que tú tanto pides. O sea, no te canse de pedir porque la fe nos hace ser insistente, la fe nos hace clamar, la fe nos hace de una u otra manera siempre mantenernos en el camino aún bajo la turbulencia, aún bajo la situación que se nos pueda presentar. Siempre tenemos que pedir y mantenernos en el camino. A pesar de los vientos fuertes, a pesar del oleaje que nos pueda ensordecer de situaciones, a pesar de las tormentas, siempre tenemos que mantenernos fuertes, firmes, clamar con insistencia a Dios porque Dios un día nos hará ver su gracia, nos hará ver su presencia dentro del camino o cerca de nosotros. Dios nos hará ver realmente que Él no nos tenga solo, que en el momento determinado nos dará el conocimiento, nos dará la luz para saber que si no nos concede eso es porque no nos conviene y que si nos lo va a dar nos hace seguir insistiendo en fe, en perseverancia para un día tener eso en las manos. Vea, dice el Salmo 34 versículo 18 dice así, interesante, cuando claman el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Como decimos, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir pidiendo a Dios, no cansarnos, no te canses de pedir, mantente firme, aunque vea que ya va a caer, aunque vea que ya va a morir, aunque vea que ya la situación termina para ti. Sigue clamando, aún en el último respiro clama, porque Dios te levantará, porque Dios te dará la gracia, porque Dios te hará resistir las maniobras que te puedan llegar en el camino. Por lo tanto, en este día de hoy te animo a seguir, te animo a no detenerte, te animo a seguir adelante, a pesar de las situaciones que te puedan llegar, a pesar de los momentos amargos y oscuros, yo te invito a seguir adelante, te invito a seguir orando, te invito a seguir pidiendo, porque Dios no se hace sordo a tu voz, Dios no se hace sordo a tu clamor, a tus ruegos, a tus súplicas, Dios siempre está presente en tu vida. Que Dios te fortalezca en este día, que Dios te bendiga y no te caigas, no te desanimes, siga adelante, que lo tuyo está más adelante. Bendito sea Dios. Recuerda que estaremos en Tierra Santa, en Octubre, si Dios quiere, en los pasos de Jesús y por supuesto estaremos en Egipto y también subiendo al Sinaí. Que Dios te bendiga, llama al 203-249-7473 o al 809-573-8925, ahí comunícate con Raisa. Dios te bendiga.